Son de esos gustos, ya lo dije la otra vez cuando entrevistamos a Luis Escola, de entrevistar a los argentinos que tienen una performance extraordinaria. Es muy poco frecuente que los argentinos reconozcamos a los que salen de lo común, que son exitosos en su actividad, que son reconocidos, y tendría que presentar como el señor Oveja, es medio raro decir al señor Oveja, pero es el director técnico que ha ganado, hoy recorrió un poco su biografía, y tomaba un sitio español y decía, el hombre del palmarés más impresionante del básquet en el recorrido de los últimos tiempos. Y no es menor, porque es un deporte que probablemente no tiene toda la luz del foco que puede tener el fútbol, no es un deporte que, a mi modo de ver, sea apoyado como corresponde por los estados, y por eso hablar con Sergio Hernández y esos placeres que uno se da, así que nos distendemos. No te voy a hablar, ni del riesgo país, ni de los 5.400 millones de dólares que nos llegan, ni de la Conadep de periodistas, ni nada de esto, simplemente me voy a sentar a hablar y tratar de entender qué cosa es el éxito, qué cosa es tener un proyecto, un deseo y llevarlo, así que ya lo estoy recibiendo. Señor, un gusto verte. Gracias. ¿Le puedo explicar? Por favor, gracias por venir. Estamos todos antes de empezar el programa, ¿por qué oveja? ¿Por qué oveja le decimos? Así que arranquemos por ahí. ¿Por qué te dicen oveja? No, y yo tenía pelos enrulados largos, pero además el rulo que va para arriba, no el que cae, ¿viste? Claro. Que era tú un tema cuando era pibe. Y bueno, nada, en el club, yo soy de Bahía Blanca, Club Villa Mitre, a dos cuadras de mi casa, uno de los chiquitos que yo ya entrenaba, creo, en esa época, me dijo, parecés una oveja, parecés una oveja, y seguramente yo me habré enojado, y cuando te enojás no te lo sacás nunca más en la vida. Pero esto es hace tantos años, 40 años atrás, que yo me acostumbré muy rápido. De hecho, en esa misma época, más o menos, dos años después, una mamá de uno de los nenitos que yo tenía en la escuela de Vázquez, que me estaba hablando, para que tenés una idea de cómo me quedó incorporado, y la mamá hablaba y me decía Sergio, obviamente. Entonces el nene chiquito me agarraba el pantalón y... Mamá, la mamá, perdón, le decía mamá, mamá, no sé qué. Entonces yo le digo, ¿qué pasa? Y me dice, ¿por qué le dicen Sergio? O sea, para nadie en Bahía Blanca yo era Sergio. Solo oveja. Oveja, nada más. Ahora ya, ahora ya es otra cosa. Creo que somos del mismo año, ¿sos modelo 64? 6'3. Ah, no, sos mucho mayor. 6'3, mucho mayor. Mucho mayor, sos 64. Se nota mucho, ¿eh? Sí, no, es tremendo. Bueno, vos tenés todo el pelo al menos. Claro, que no es mío. Es una gran ventaja. ¿Qué ponés en el hotel cuando te ponen nombre? Obviamente Sergio Hernández, profesión. Entrenador. Entrenador deportivo o entrenador de básquet, depende. Pero me lo enseñó, nos lo enseñó el creador de la Liga Nacional, que fue Leon Nassnudel, un entrenador que literalmente creó la Liga Profesional que tenemos nosotros en los años 80, 84. Y yo viajaba de vez en cuando con él a perfeccionarme afuera, a los Estados Unidos generalmente, o a Europa. Y todavía estaban, bueno, estuvieron hasta hace poco los papeles de migraciones para llenar y era un tema. Llegábamos ahí y ¿qué ponemos? Y León se ponía más entrenador de básquet, decía él. Tienen que empezar a... Hay que ponerlo donde sea. Hay que empezar a concientizar a todos que ser entrenador de básquet es una profesión como una otra. Es reivindicarlo como una actividad. Claro, claro, como una profesión. ¿Desde cuándo hace que sos entrenador? Uf. Yo empecé por casualidad cuando tenía 15 años. Tengo 55, 40. Después a los 26 me convocan para mi primer trabajo profesional. Primero como asistente técnico en Sport Club de Canina de Gómez, que era un club fundador de esta liga profesional. Que estaba dirigido por Julio Lamas, que es el otro entrenador que estuvo antecesor a mí en la selección. Y bueno, toda una historia. Yo fui asistente de él en Londres en 2012 y él fue asistente mío en Beijing en 2008. Y estaba él como entrenador también con 25, 26 años. Una locura de ese momento. La verdad es una edad demasiado temprana para ser entrenador profesional. Y él me convoca para ser su asistente y después él a las dos temporadas se va, el año 92 ya se va a otro equipo y me quedo yo ahí. Bien, bien, estuviste. Una de las cosas que más me impresionó en los últimos tiempos fue cuando ganaron la medalla de plata, que en la conferencia vos dijiste, no perdimos la medalla de oro, ganamos la de plata. Y puede parecer un juego de palabras, pero no lo es. En un país tan exitista en donde ser el uno te transforma en Dios y ser el dos casi en un anónimo. Sí, yo primero lo sentí, lo siento. Y segundo, sentí la responsabilidad de tener que decirlo en ese momento. Porque entiendo que cuando uno llega a este tipo de instancias, cada vez se va sumando más gente a ver el evento. Y termina en la semifinal y en la final viendo a la gente que jamás vio un partido de basque, jamás no tiene ni idea de cómo es el basque argentino, cómo es el mapa del basque mundial. Sabe que existe la NBA, sabe que existe Ginovil y alguna cosita más y punto. Entonces, estaba bueno poner en contexto... Porque yo ya a veces ni hablo como entrenador de la selección. No me preocupa si alguien me critica porque perdimos... Yo estoy... Hace 30 años que soy profesional y estoy con la selección... Entré y salí, pero empecé con la selección en el año 2005 y ya tengo tres Juegos Olímpicos y tres Mundiales. Y no me la doy de que gané, porque tampoco gané tanto, pero ya no me afecta si alguien me critica porque pierde el equipo, una final o una instancia cualquiera. Pero me parecía que el basque merecía que se le reconozca esto. Que el basque hizo un mundial increíble, que hubo toda una preparación por detrás, que veníamos de ser campeones panamericanos hacía un mes, que estuvimos 60 días concentrados, que recorrimos cuatro continentes, no sé, diez ciudades diferentes para llegar a lo que llegamos, que perdimos contra un equipazo que fue mucho mejor que nosotros, que es mejor que nosotros y supo serlo en ese momento. España es el fuerte sentido. Sí, definitivamente tiene otro presente. Obviamente, si vos me decís igual a mañana, automáticamente pensás en que podés ganar, pero son mejores. ¿Te pareció, digamos, llegar hasta ahí, era una posibilidad concreta de objetivo? No, no. ¿No te lo esperabas? Ni te lo dejo de terminar. No, no es que no me lo esperaba yo, es que no era, no debería haber sido así. No debería haber sido así, porque en estos torneos tampoco, digamos, en un torneo por invitación, vos podés sorprender y vas y agarraste a alguno relajado, o un equipo no fue completo, y entonces le ganaste, o no los motivabas lo suficiente a las grandes potencias. Esto es un mundial, acá no hay falta de motivación, no hay nada. La realidad es que fue así, y que fuimos justos finalistas, y que además no es que nuestro cruce fue fácil, justo se cayó una potencia. No, nosotros tuvimos que cruzar en cuartos con Serbia y en semi con Francia, que eran dos candidatos a campeón del mundo. También te digo lo mismo de ellos, son mejores que nosotros hoy, pero no lo supieron aprovechar. En ese mundial nosotros fuimos mucho mejores que ellos, no solo mejores, mucho mejores que ellos. Es muy loco que alguien diga, el rival es mejor que yo. Nosotros estamos en un deporte lógico, el básquetbol, el mejor gana, el peor pierde. No hay vuelta, acá no te podés colgar de travesaño, no podés jugar, no te puede ir todo a defender, no podés hacer un partido conservador, no podés hacer un planteo. El básquet tiene, por ejemplo, 24 segundos para tener la pelota, una vez que vos te haces del balón. En menos de 24 segundos, vos tenés que devolverle la pelota al rival. Entonces no hay especulación ninguna. El básquet es un deporte americano, a los americanos no les gusta la especulación, porque por eso no son consumidores grandes, consumidores del fútbol históricamente, del soccer. Ahora están, porque bueno, dicen, che, loco, van todos para ahí. Se les gante el negocio. No, claro, no quedemos fuera del negocio, pero no les gusta, porque no imaginan estar dos horas en una cancha y no ver un gol. Pero contame eso, porque me parece muy interesante. El básquet es un deporte americano en el que no les gusta la especulación. Y hay que tener resultado concreto. Sí, no sé si resultado concreto. Hay el, digamos, el entretenimiento está por encima de todo en la mentalidad americana. Vos después jugá. Yo sé que vos, entrenador o jugador, van a ir a jugar a ganar, que el negocio es ganar, todo. Yo, organización, yo, reglamento, te lo voy a armar para que siempre el espectáculo esté por encima de todo, digamos, ¿no? Entonces voy a buscar un deporte como es el... Después es raro porque tienen el béisbol, ¿no? O sea, tienen su contradicción, pero vos ves los americanos, qué sé yo, el automovilismo son las 500 millas de Indianápolis. Andá ahí, adrenalina pura, el básquet es un deporte que se hacen 100 puntos los dos equipos. Además, la NBA tiene 8 minutos más que FIBA, que es el baje que jugamos nosotros. Nosotros jugamos 40 minutos, ellos jugan 4 cuartos, nosotros 4 cuartos de 10, ellos 4 cuartos de 12. Por lo tanto, suman más cantidad de puntos, y tienen reglas diferentes incluso las nuestras. Siempre alentando a que nadie pueda especular. El que mete más puntos gana, no hay manera de no hacerlo. Entonces es un deporte con mucha más lógica. ¿Pero qué pasó? Por lo tanto, sabemos quiénes son mejores. vos sabés quiénes son mejores. España era mejor, Serbia era mejor, Francia era mejor. Estados Unidos era mejor. Pero llegaron ustedes a España, ¿qué pasó? Fuimos mejores en ese torneo. Y si vos me preguntás a mí, sin quitarle mérito a Argentina, ¿por qué es parte del mérito? Algunos equipos se dieron cuenta que nosotros éramos lo suficientemente buenos como para que si nos subestimaban un poquito le íbamos a ganar cuando terminó el partido. Yo creo que en algún lugar de la cabeza de Serbia y de Francia era, bueno, justamente esto, esto es un deporte lógico, tenemos mucho más personal, tenemos más experiencia. Vos pensás que Argentina, después de no sé cuántos años, pero te hablo de, qué sé yo, 10 mundiales, es el primer equipo en jugar instancias semifinal y final sin ningún jugador de NBA. Y nosotros contra Francia, contra Serbia, jugamos contra 6, 7 jugadores de NBA. Y algunos no son de NBA porque ganan más dinero en Europa si no estarían en la NBA también. Pero estamos hablando de jugadores estrellas en sus equipos. Contame, te digo, a mí me gusta la música clásica y veo las orquestas. Aún me gustaría que me guste la música clásica. Ah, pero es la función de hacer... Tenía un amigo fallecido que era música clásica, ópera también y me quiso introducir y me quiso entusiasmar, pero no, no pude. Pero porque no diste con... Quizás. Hay que pensar que la ópera, a mí me gusta mucho la ópera, es una música muy popular en el siglo XIX. Claro, sí, sí, de hecho, nací así. De ir a gente que iba a via barra, a insultarlo a ver, digo, a vivar, digo, bueno, digo, Pero digo, viste que vos ves la orquesta, están los mismos músicos y dirige un tipo y suena distinto, y dirige otro y suena distinto. ¿En el básquet el director hace sonar distinto el equipo? Y tiene mucha influencia, mucha más que en otros deportes. Nosotros tenemos cambios ilimitados, pedidos de tiempos muertos para poder hablar. Es un deporte estratégico y táctico por excelencia. Vos pensá que con el hecho este, que yo te digo que hay 24 segundos para tener la pelota, para después meterla en un aro que está a 3 metros 5, y muchas veces tenés que meterla de 7, 8 metros, porque, digo, 8 metros como una exageración, con la mano de un tipo acá encima, y todo para evitar eso, de tener que meterla forzadamente y encontrar un tiro cómodo, tenés que hacer un trabajo táctico milimétrico, porque hay 5 locos que no quieren eso en frente tuyo. Entonces vos tenés 20 segundos, que en realidad tenés menos, porque vos hay 6, 7 segundos que son de traslado y de organización, desde que dejaste de ser un equipo defensivo hasta que te posicionás en tu campo ofensivo, ya pasaron 6, 7 segundos, los últimos 4 segundos como que son de pánico, todos tratamos de no llegar a tirar esos segundos, por lo tanto en realidad tenés 14 segundos para tomar una decisión, contra atletas que no quieren eso, tipos a veces de 2 metros 10, 120 kilos que corren como el más chiquito que vos te podés imaginar y saltan como caballos, y vos a esos aún así tenés que meterle un tiro, entonces el entrenador es, no el entrenador, la táctica, la obediencia por la táctica, el respeto por la táctica y por lo conceptual del juego es tan elevado, tan fino que el entrenador pasa a ser una pieza súper importante. Vos en el básquet decís, bueno, párate en la esquina, ¿no?, en el córner, digamos, donde se une la línea lateral con la línea de fondo, y un jugador normal subestima, bueno, en la esquina lo mismo, en la esquina que acá medio metro, no, es ganar o perder. ¿Cómo manejar, viendo tu biografía, vos eras más pibe que algunos de los jugadores que estaban ahí? Alguna vez fui a hacer, ahora ya no, por suerte. Y ahora manejar a superestrellas, super megaestrellas, y te hay que dar una orden, ¿cómo manejar el ego del que está la cancha? En principio las verdaderas estrellas, o sea, los buenos, los tipos que hacen cosas buenas adentro de una cancha y ayudan a ganar a sus equipos, lo primero que tienen claro es que lo único que los va a llevar a eso es lo colectivo, y que para eso tiene que haber alguien que dirige la orquesta y alguien que ejecuta. Nunca dudan de la necesidad o de la importancia de tener un entrenador, un líder fuera de la cancha que diga lo que hay que hacer. Por lo tanto, si ellos ven idoneidad de ese lado, si no, bueno, obviamente como todo, si ellos ven conocimiento y ven idoneidad y ven que vos le das las herramientas necesarias para sentirse mejor adentro de una cancha y que eso les ayuda a ganar, y también ahí está el ego, porque en cualquier deporte, pero en el básquetbol, por excelencia, si el todo funciona, las partes funcionan, se potencian, y eso al final es rédito para el ego, digamos, si yo estoy en algo ordenado que funciona bien, porque hay como un preconcepto, hay una falsa idea de que la creatividad está en el caos, está esta cosa de, no, dale la pelota a Messi y ya está, no le pongas freno, no le pongas límite, no le pongas reglas, y es todo lo contrario, por eso Messi rinde como rinde en el Barcelona, históricamente. Pues si el secreto, por lo menos en el deporte, el secreto es el respeto a las reglas y sentirte parte de un todo. Claro, que el todo funcione, entonces vos te potenciás. Yo te ponía el ejemplo de Messi, es bueno, Messi en el Barcelona recibe la pelota, y siempre que recibe la pelota, tiene pase a la derecha, pase a la izquierda, pase en profundidad, pase de seguridad, por lo tanto, cuando el jugador lo va a ir a presionar, o alguien que va a ir a ayudar, porque a Messi uno contra uno, no lo podés parar, duda, porque dice yo, donde me dejo mi marcador, este hace una asistencia, mete el gol, esa duda genera un espacio para que le gambetee, si va, tiene la asistencia, entonces, él se luce, él siempre juega bien, si vos lo traés a Messi, a cualquiera, con 10 amigos acá, y lo pones a jugar, y decís, haz eso, ¿por qué no haces lo que haces en Barcelona? ¿Por qué no? Porque el que tenía que estar a 5 metros, está a 1, el que tenía que estar a 10, está a 22 metros, entonces, me defienden de a 3 tipos. Es un poco la selección. Y sí, pero no es por los entrenadores, porque no hay tiempos, no, es imposible. Como un tipo del deporte, Leo Messi es, ¿qué para vos? Definímelo. Uf, definirlo es muy difícil, yo creo que es un distinto, es un tipo, de esos que nacen una vez cada tanto, y que, que si, no sé, si Leo Messi hubiese sido, cantante, hubiese sido, un cantante de, que digo, de ópera, o de clásico, o alguien de, o un músico clásico, de primer nivel, digamos. ¿Mozar? Claro, es un Mozart, es un, es un Michael Jordan, o es un, no sé, esos tipos que, que vos decís, que, como, ¿no? Un Tiger Woods, un, un Saint Paul, esos tipos que salen, porque ya no, no lo podés comparar, no sé, es imposible. Y cuando lo putean, viste que acá, y es gracioso, pero, a todos nos putean, porque hay una cosa, de que te da un protagonismo, tremendo, vos, decir, ponerte vos en contra de algo, ¿no? Además que en la Argentina, todo, viste, todos son, son colores, todos es bandera, todos si sos de un barrio, si sos del otro, si sos de una cosa, entonces, qué sé yo, a vos, a uno le gustaría que no, que se hablara más de otro jugador, porque ese jugador me representa a mí, como un club, qué sé yo, entonces le pego a Messi, para subir al otro, y, pero, pero, pero fundamentalmente es que te da voz, te da protagonismo, sobre todo hoy en la era de las redes sociales, yo digo que, es tan mínimo la cantidad de gente, que puede criticarlo, es tan chiquita la cosa, que, porque después está lo otro, que en los medios, yo tampoco le creo tanto a los medios, ¿no? Cuando hay paneles de 10 tipos, y capaz que a uno le dicen, che, vos le tenés que pegar a Messi, y yo justo, me toca a mí esa parte, y sí, alguien le tiene que dar, no podemos hablar todo bien de Messi, y bueno, y se juega un juego, y que el, un juego que la gente entra, pero, pero el factor más importante para mí es, si yo hablo bien de Messi, si soy uno más, si yo hablo mal de Messi, al menos voy a recibir el, vos estás loco, ¿cómo vas a decir eso? Y ya está, listo, ya gané, y ya está, porque, incluso te decía, con el tema de las redes, hoy es, muy, seductor, poder, porque esto te permite formar parte de, aunque tengas un seguidor, y ese seguidor te diga, ¿cómo vas a decir eso? Ya está, ya lograste tu objetivo, que antes no tenía, ¿con quién lo hacías? Yo te decía, cuando lo de la medalla de plata, no perdimos la hora, ganamos la plata, es la discusión del éxito, ¿qué es el éxito? Y es aburrido, el éxito es lograr, desarrollar tu máximo potencial, para lo que vos estés habilitado, digamos, porque la naturaleza da cosas y punto, y vos tenés que saber, el éxito, lo que está claro es, que no es ganarle a otra persona, no es ganarle a otro, no es ser el uno, porque entonces es ridículo, no habría nadie exitoso, porque a mí me dicen, vos sos, viene un entrenador argentino, joven, y me dice, no, yo quiero ser como vos, ¿por qué? Porque sos exitoso, ok, yo te parezco exitoso, sí, comparado con Popovich, el entrenador de Manu en los Spurs, que lleva cinco anillos de la NBA, que es, todo lo que toca es oro, que yo quede, ay, no, bueno, entonces, viste, y nosotros tenemos esta idea, de que el segundo es el primero de los últimos, esa estupidez, que también después, esto si querés lo desarrollamos, nos hace mejor, es parte de nuestra virtud, pero, el éxito definitivamente, no está emparentado con ganar, o al menos ganarle al otro, sí ganar de a vos mismo. Si el éxito es para con uno, no para con el otro. Sí, definitivamente, yo lo tenía claro, estoy en el deporte, no puedo no tenerlo claro, me dedico a esto, y, pero cuando fui a mi primer juego olímpico, lo recontra confirmé, porque yo vi gente festejar un puesto 80, a festejar de verdad, pero no estaban festejando el puesto 80, estaban festejando, que habían cumplido con el tiempo, habían hecho el tiempo, para el cual se habían entrenado cuatro años, y estoy hablando de una argentina, que es Marita Peralta, que es una maratonista nuestra, una fenómena, y eso no fue en Beijing, fue en Londres, pero, y le preguntaron ahí a ella, ¿por qué usted está en la foto festejando, y riéndose si salió 80? Y ella explica, en ese momento explicó toda su preparación, cómo se prepara un maratonista, y claro, ahí te das cuenta que tiene su propia medalla, ahí te das cuenta que ella tuvo éxito, pero podés tener, entonces uno dice, pero y cómo, y entonces nadie fracasa, sí, capaz que el de la plata fracasó. El que salió segundo fracasó. Posiblemente, no vamos a ponerle el oro, porque sería exagerado, ya alguno que está mirando y dice, este tipo está mal, está mal, pero a lo mejor el de la plata, no logró su objetivo, aún sabiendo que a lo mejor no podía pasarle oro, pero ve que no, no, que estuvo por debajo del tiempo, para el cual él se preparó durante cuatro años. Ese concepto es muy interesante para uno, que no, yo no voy a hacer el uno, pero voy a hacerlo mejor. Es difícil saber que no vas a hacer el uno, y la mayoría de las veces, la mayoría de los deportes se hace sabe. Nosotros estamos acostumbrados de que acá no se puede pensar de esa manera. Acá, no voy a nombrar ningún equipo de fútbol, porque puedo demontrar en problemas, pero el equipo que se prepara con un presupuesto de cinco pesos, tiene la misma presión que el que se preparó, o tiene presiones similares a las que se preparó con doscientos pesos, con mil pesos, porque te ponen como que no hay otra cosa, no hay otra manera de tener éxito, no hay, no existe si vos no salís primero. Entonces, vos imaginate, ya que fuimos a los Juegos Olímpicos, imaginate a aquel que iba a correr contra Usain Bolt. Ya sabe que no. Campeón de Estados Unidos, campeón de todos, monstruos, tipos millonarios, máquinas de correr, casi no humanos, famosos, nada, el segundo mejor corredor del mundo. O sea, una cosa, en Fórmula 1, y se pone ahí en posición de partida, y mira, y está al lado de Usain Bolt, ¿qué hace? Va a correr una carrera que ya sabe que no tiene ninguna chance de ganar, ninguna. ¿Y cómo se motiva? ¿Y cómo se motiva? Él corre contra el tiempo, él no corre contra Usain Bolt. Es así. Lo que pasa es que, es difícil, no nos gusta, y por algún lado no está mal que nos pase eso, en algún punto, cuando nos pasamos para el lado de la pavada, porque esa es nuestra virtud. Tú decías que buscarse en el uno a toda costa te incentiva. Y sí, si vos te pones a ver el básquet, los leones, las leonas, los pumas, la Copa Davis, el fútbol, por más que se quejen, son potencia. fútbol sala, hockey sobre patines, mujeres y hombres hemos sido campeones del mundo muchas veces. Se juega prácticamente en una sola provincia en la Argentina. Y jugamos contra países que tienen profesionalismo. ¿Por qué? En un país con poca cantidad de habitantes, sin política deportiva, que el deporte se hace solo en clubes, nada más. ¿sabés cuál es el porcentaje del último porcentaje que hubo? Porque no sé si se... o que yo sé, se puede haber hecho alguno hace poco y yo no tengo claro. Se hizo un censo con chicos de 13 años, para tomar una edad promedio de niñez y adolescencia, y solo el 4% hace deporte federado en este país. Y así de todo existen estas cosas que yo te nombro. Impresionante. Decís, ¿qué pasa? Y para mí, esta virtud del argentino, que viene de su propio defecto, ¿se entiende? Nos ayuda a lograr cosas que no deberíamos lograr. Vos dijiste que en el básquet es formar parte de un todo, sentirte orgulloso del todo, respetar las reglas. Si yo te lo traslado a la política en la realidad argentina, salís corriendo. Sí, porque yo no creo que haya un compromiso. Realmente. Me cuesta. Tengo amigos políticos. Me parece que la política... No me parece. La política es una ciencia. Lamentablemente, después la llevamos adelante los seres humanos, que la mayoría no se preparó para esa ciencia. O sea, vos si vas a dirigir un equipo de básquet, tenés que ser entrenador de básquet. Si vas a conducir un programa, tenés que haber preparado para conducir un programa. Y muchas veces la política te llega porque sos hábil, conocido. Contacto. Contactos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces digo, no voy a generalizar porque va a escuchar un político y decir, che, yo estudié ciencias políticas, pero sí, bueno, bienvenido sea. Pero no es todo así. Y a mí, yo dudo de que el político sienta esa necesidad de comprometerse con algo más grande. El otro día escuchaba a Manu Ginobili, dijo, voy a extrañar, o extraño ser parte de algo más grande que yo mismo. Y no sé si el político siente que es parte de algo más grande que él mismo. No sé si el político, mundial hablo, tiene ese deseo que tenés vos para que salga bien este programa que tengo yo para que gane mi equipo. aún porque yo, por ejemplo, ahora estoy hablando mucho y vos decís, este tipo me saca protagonismo, no importa, si el programa sale bien, que hable este. Y yo digo, si el equipo juega, si Escola hace 40 puntos y gana y se lleva todas las fotos y se lleva, y si ganamos nosotros. O si Escola piensa, Campazo se está llevando, no importa, porque lo importante es la gloria colectiva, es el bien común. Y en la política yo tengo mis serias dudas, cuando dicen, no, para el pueblo, hay obviamente muchísima gente que se dedica a la política que seguramente tiene una conciencia social y un compromiso enorme y quiere lo mejor para la humanidad que es para lo que están ahí. ¿Te ofrecieron a hacer política? Tuve algunas cosas, yo he vivido mucho en el interior, entonces han intentado acercarme para candidato a intendente. Yo te voto. Sí, porque charlo mucho, pero no, 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 no me superaría totalmente. ¿Qué formación tenés? ¿Qué hiciste? Secundario y Terciario con profesor de Educación Física. Hice dos años de ingeniería civil para dejar contento a mi papá, pobre, y un día dijo, ¿yo qué hago acá? Veía que salían todos, ¿viste? A, trabajo práctico, vamos, salgamos a la fachada de la universidad, tomen las medidas y tienen que hacer un... Yo no sabía lo que estaba pasando. Te escuché lo de Andy y tu viejo fue muy importante en tu vida. Yo me doy cuenta ahora que mi viejo fue muy importante. Cuando vivía mi viejo no me daba cuenta que mi viejo era tan importante. Lo que pasa es que en esas... Yo tampoco me la quiero dar de súper viejo, ¿viste? Tengo 55 de ahí. Estás mayor. Hay gente de 70 y pico que cuando yo hablo así me dicen, no, Lerene, pero ya tenemos una edad y venimos de un... Mi viejo ya tendría 90, 90 y pico, si viviera, y era... Veníamos de esas familias muy encima del interior, va, de Mañolanga, pero qué sé yo, por ahí Buenos Aires empezó antes la revolución de no sentarse todo en la mesa a tal hora. Yo soy de esa crianza, de tres hermanos, mi mamá y mi papá, los cinco sentados en la mesa a la misma. Ahora, o sea, cuando venía tu viejo del comercio, del negocio, recién ahí te podías sentar y no había autoritarismo, nada, siempre iba con una sonrisa, pero era así. Entonces como que para nosotros era normal tener un padre muy presente en nuestra vida o tener una mamá muy presente en nuestra vida. Ahora es diferente, es todo lo contrario. Entonces se puede ver de diferente manera, pero ahora yo descubrí que muchas cosas que mi viejo hacía y que me decía me han marcado momentos. ¿Por ejemplo? Y contaba el otro día esto de que yo a los 40 años yo dirigía a Boca Juniors acá y Boca es un mundo pesado, divino, yo soy hincha de Boca, pero Boca viste esta frase de esto es Boca está muy incorporada en el club. Vos llegás y dices esto es Boca y vos la subestimás cuando estás afuera y decís el mundo Boca es tremendo. Se siente. y el básquet que es su segundo deporte pero igual no importa. Dice pero no hay mucha gente de la cancha no hay presión no importa en Boca puede estar cancha cerrada vacía y hay presión. Entonces yo tenía 40 añitos ahí y Boca me armó un equipo para ganar. Yo venía de ganar con estudiantes de Olavarría varios títulos entonces Boca ¿qué hace? Che, este está ganando mucho contrata como hace siempre. Y bueno viví un año de presión y fuerte ganamos la liga y todo y un día hablo con mi viejo y mi viejo me dice ¿qué te pasa? o sea estás medio renegado ¿no te noto bien? Ah sí digo estoy cansado o sea no sé cuántos años más voy a hacer esto que hago porque no porque vivo un resultado todo el día y no sé yo no tengo paz papas no sé qué entonces me dice ¿vos cuántos años tenés ahora? digo 40 y me dice todo por teléfono me dice vos cuando te levantabas a la mañana para ir al colegio que yo tenía 40 ¿qué te acordás? cuando venías y me acuerdo que vos estabas sentado en la misma silla siempre leyendo el diario tomando Matías y preparándonos el desayuno a nosotros todos los días 7 de la mañana hace muchos años me dice ¿sabés qué pensaba yo todos los días a ese mientras estaba leyendo el diario ahí? lo mismo que estás pensando vos ahora voy a él tenía un comercio de automotor de repuestos de autos ¿no? voy a estar en el comercio en el negocio 10 años más los 50 yo ya me quiero dedicar a mi casa a mi esposa a a tener más tiempo libre y ahí le voy a dejar el negocio a mis hijos dice ahora tengo 75 años estoy jubilado no tengo nada para hacer en todo el día se me hace eterno y daría la vida por volver a esa a ese estrés que estás teniendo dice aprovecha que ese es tu momento y no le des bola a los que dicen que la vida es corta la vida es muy larga me dice hay tiempo para todo y para mí bueno no es la primera vez que lo cuento fue como una lección de vida ¿viste? hay momentos en la vida que vos tenés que surfear es lo que te toca en ese momento porque además la naturaleza es sabia te lo da cuando lo podés hacer después no te lo da así que bueno ahí estoy pasa que sigo arriba de la ola esa hace rato que estás arriba con la tabla sigo arriba de la ola ¿para qué sirve la quita? venía pensando recién en el camino porque bueno el canal me mandó un auto a buscarme ¿pagamos el taxi? creo que sí no sé yo firmé ahí pero vine venía en el taxi bien muy educado el chofer yo tranquilo ahí aire acondicionado y pasaba por las paradas de colectivo que hora pico de salida de trabajo y lleno de gente y y pensaba que raro es todo ¿no? o sea cuánta comodidad para uno cuánta incomodidad para otros me parece que el dinero debería servir para que todos pudiéramos tener paz nada más digamos la comida las condiciones lógicas para vivir me parece la aberración más grande que existe en la humanidad esto de que aunque no sea tan así pero que el 1% tenga lo que el 99% no tiene y me avergüenza de de nuestra raza de nuestra de ese humano ¿no? yo no pertenezco a ese 1% pero digo ¿pero te da culpa social? sí yo tengo muchas veces culpa social culpa no no que que incluso me abronca porque no tengo mucho para hacer no es que yo pero pero me gusta ser solidario y no de lástima sino de que realmente creo que que la cosa debería estar más repartida ¿viste? me encanta viajar me encanta comer afuera me encanta ir al restaurante me encanta y yo uso el dinero para eso me encanta que a mis hijos no les falte nada obviamente que a mi familia no les falte nada pero pero no me gusta no me gustaría que me sobre me molestaría que me sobrara dinero porque si me sobrara le estaría faltando a alguien y esto no lo digo de bueno ¿viste? de este se vino a hacer ahora el solidario no lo digo de verdad porque además yo soy de clase media y mi viejo que era el que mantenía todo ha pasado por todo lo que ha pasado en este país digamos de momento que parecía que tenías que cerrar el negocio momentos que eras veraneabas tres años seguidos o sea he vivido de todo y pero me parece que que el dinero tiene que servir para eso pasa que si no le sirve a si hay mucha gente que no tiene paz y que no tiene que no se puede ir a dormir tranquila viendo a que los hijos comieron se van a levantar para ir al colegio entonces ¿de qué te sirve a vos tener más plata un auto mejor? la verdad es bastante ridículo bastante morboso vos que has viajado mucho ¿qué te pasa cuando se dice la Argentina es el mejor país del mundo? y a veces lo pienso también ¿sí? sí yo no viajé no viví mucho afuera viví un año en España otro en Brasil y me costó un montón y tengo ofertas para irme afuera y siempre encuentro un pero no, es poca plata no, es muy lejos no, no es competitivo no, viste porque me cuesta un montón irme yo amo este país amo este país y me parece que nosotros lo subestimamos mucho nos subestimamos a nosotros mismos a los argentinos a ver y decimos que somos peores de lo que somos decimos que somos mal educados cuando yo creo que no es verdad que no somos instruidos y yo creo que no es verdad que no somos solidarios y yo no creo que eso sea verdad tampoco a lo mejor es porque vivo en el deporte y el deporte esas cosas las tiene exacerbadas en el argentino por eso conseguimos las cosas que conseguimos somos solidarios somos unidos nos recontra comprometemos con algo nuestra inteligencia es una herramienta poderosa a la hora de competir ves los jugadores que tenemos la mayoría se destaca por ser inteligente para mí tenemos un país maravilloso que nunca aprendió a vivir en un sistema las reglas de vuelta lo que decía al comienzo estas son las reglas así funciona y hay que respetarlas que estamos convencidos de que el caos nos favorece la creatividad zaraza ridículo no tiene nada que ver es lo mismo que si vos no estuvieras organizado para este programa si no tuvieras una cámara ahí una cámara acá no te conocieran los tiempos pam 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 nada dejá cuando llegue vemos improvisemos y vas a tener tres programas hablaste de jugadores Manu Ginobili es Manu Ginobili es ah que más fuera de serie Manu Ginobili es como cuando hablábamos de Messi también o sea alguien que no quiere ser un maestro pero que es un maestro todo el tiempo es un jugador fue un jugador extraordinario el otro día decía Kobe Bryant que estaba ahí mirando el partido con él Kobe Bryant fue como un embajador de FIBA al mundial y y y le preguntaron por Manu y él dijo si no hubiese ido Manu a la NBA yo tendría como 10 anillos más o sea Manu un competidor feroz un un buscador del éxito un buscador de la excelencia como pocos vi en mi vida se le notaba olía cuando lo veías tremendo pero siempre con un perfil bajo él no era no decía no se golpeaba el pecho yo soy vamos que no no jamás respetuoso de los demás respetuoso de sus compañeros respetuoso de las reglas él es de Bahía también sí 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 eso sí es verdad yo veo que cuando van a vivir a otros países tempranamente este tema de no pierden esta argentinidad esta cosa de la competitividad extrema de que no perdés la esencia pero si te educás en el orden te educás empezás a entender que no es lo mismo una cosa que la otra Manu se ponía muy mal cuando en el entrenamiento era bueno más o menos así ¿cómo más o menos así? no no existe el más o menos así o si vas a entrenar y decís bueno 7, 7 y 10 no 7 o 7 y 10 o sea no es lo mismo ¿es fácil darle fue fácil darle órdenes que yo a Manu a Campasso a Escola? sí sí pero porque yo no doy órdenes yo doy directivas son diferentes vamos a hacer vamos a pasar por acá en el bloqueo busquemos este tiro así 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 es parte del juego después lo que hay que entender y creo que bueno vos lo entendés y mucha gente pero cuando cuando se empieza a hablar tanto de la táctica y eso se empieza a perder un poco de foco le pasa muchas veces a los entrenadores jóvenes y algunos periodistas de que la única la gran verdad son los jugadores o sea sin jugadores es imposible vos traes al equipo que se fue al descenso el año pasado en la liga nuestra no sé quién se fue al descenso pero no importa en el básquet hablo ¿no? si a mitad de temporada cambiabas el entrador y lo traías a Popovich y el equipo era muy probable que se fuera al descenso igual pero si en lugar de traer a Popovich traías a LeBron James ese equipo jugaba para campeón entonces siempre el 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 gran todo los jugadores sí en la ejecución la ejecución pero siempre yo lo he aprendido vuelvo a a vos que ya antes de empezar te felicité te felicito por tu gran presente como periodista como comunicador y este mismo formato este mismo programa esta misma organización con otro periodista quizá no funcione y muy probablemente no funcione si no vos no serías vos si no el canal no te contrataría vos y contrataría a alguien que le cobre menos pero pero la ejecución siempre es es la clave y y tener jugadores como Manu o como Luis o como Campasso o como Berto o como Delfino o como Nocioni o como Prigioni o como Pepe Sánchez o como Le Gutiérrez pero hay algo raro es lo que a mí me permitió ganar tantas cosas como viste sí bueno yo me dejaría el director pero es algo raro yo que soy un tengo todo con convicción un ignorante profundo del basquet yo los escucho hablar a ustedes a Escola lo entrevistamos acá o lo escuché hablar a Campasso muy buena entrevista con Escola re muy muy bueno re y tienen algo distinto tienen como una vuelta como una vuelta de mirada mejor que todos nosotros los mortales no 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 definitivamente no no lo que pasa es que nosotros vivimos de un vos te a ver el deportista de alta competencia y sobre todo un deportista de deportes así de conjunto pero no porque el deporte de conjunto sea mejor que el individual digo nosotros jugamos yo ahora estoy más tranquilo porque estoy solo con selección argentina pero si vos estás en competencia de liga Escola hace ya no me acuerdo tiene casi 40 años hace 25 años 24 años jugó a profesional ese jugar profesional significa todos los días todos los días es su vida no es que es un mundial como nosotros lo vemos mundial o olímpico no no mis jugadores cuando terminó el mundial hicimos Beijing Amsterdam Amsterdam Buenos Aires el 80% se bajó en Amsterdam y al otro día ya estaba con su equipo entrenando y los que vinieron a Argentina dos llegaron a seis se fueron a Aeroparque y se tomaron un vuelo a Uruguay porque empezaba un torneo en Uruguay con San Lorenzo que jugaba ahí y los otros se fueron a o sea y ahí no paran más hasta toque 2020 ellos no van a parar y esto que nosotros vivimos ahora en dos semanas ellos lo viven todos los días entonces estamos como muy acostumbrados a vivir bajo presión y de un resultado todo el tiempo todo el tiempo por lo tanto hay un temple ahí que medio como que se viste que los moldea de una manera y porque es todos los días Sergio nos morimos y que pasa yo creo que nada yo creo que nada y además si pasara algo no tenemos memoria si hubiese reencarnación no te acordarías que reencarnaste por lo tanto es lo mismo pero no yo creo que que nada y en principio no tengo miedo a la muerte por mi pragmatismo porque no hay no creo que hay un momento que te vas para arriba y decís che me morí con todo lo que me faltaba por hacer te morís te morís se terminó no me parece que que definitivamente no hay nada y por eso hay que tratar de hacer todo lo mejor que uno pueda en esta vida y la verdad ojalá me equivoque ojalá haya muchas cosas más eso te lo voy a afanar eso porque comparto que es acá y yo creo que antes de ser pesimista es muy optimista porque te obliga o sea te da la libertad dale es acá hacelo acá esto último te lo voy a afanar porque me da como se ve que estamos en la misma ojalá ojalá estemos equivocados te concedo te concedo una reencarnación con derecho a recordación reencarnate en quien querés reencarnarte en quien como si yo como si vos pudieras hoy reencarnarte en alguien de hoy o de la historia en mi otra vez en mi otra vez si 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 te gustas si yo estoy muy feliz con lo que me tocó me parece como que si la vida me dio muchas cosas no me ha dado dinero hasta ahora mucho pero pero me dio muchas cosas como para poder ver el gin y el jam viste el barro y el oro puedo volver a mi barrio y y estar en mi casa materna con con la sillita en la puerta tomando un mate como como la vida por ahí me da oportunidades de sentarme con con que se yo estrellas del deporte o de o de o de lo que sea y de estar invitado a lugares que que mucha gente los ve de afuera porque no tiene acceso y bueno todas esas cosas han jugado conmigo a creo yo a darme un equilibrio ahí me gusta me gusta no me gustaría ser más adinerado más famoso y tampoco me gustaría tener problemas de subsistencia de subsistencia hablale Sergio el pibe que te está mirando de 14, 15 años que probablemente no sea Manu pero que en el patio atrás o en la plaza la esquina está largo y va y tira y tira y tira y es primero y principal que siempre digamos yo no hablo mucho de sueños viste no me gusta jugar con eso del tema de los sueños porque es peligroso es un mensaje viste hay mucho yo leo incluso leo muchos libros que dicen no vos perseguís el sueño y si vos perseguís algo si vos soñás algo si deseas algo mucho ese algo va a venir a vos al final se va a terminar dando yo creo que es falso eso en principio lo que sucede si es verdad que cuando vos deseas algo vos sos el que va hacia ello pero no siempre se cumplen las cosas como vos querés que se cumplen sobre todo en este tipo de cosas que hay que tener un don natural pero que que ame lo que haga lo que hace que lo ame que lo que que lo disfrute desde ese lugar y que si obviamente quiere tener un sentirse bien haciendo esto lo trabaje todo lo que pueda busque que tenga buenos hábitos y no voy a hablar de hábitos de vida hábitos de deportista porque estamos hablando de deporte que todo al final es un hábito si él logra incorporar las destrezas la disciplina el disfrute incluso como un hábito todo va a ser todo va a fluir y va a llegar al lugar que él tenga que llegar y que no busque ser como nadie porque o se puede frustrar o puede ser un limitante muy grande porque algunos dicen bueno pero él quiere ser como Messi puede ser mejor que Messi porque se va a limitar a ser o no llegar nunca o lo más probable es que no llegue nunca y te diga vos adulto que le dijiste que si él hacía todo un esfuerzo él iba a ser como Messi que vos lo llevaste a la frustración deje de confiar en vos entonces hay que acompañarlos permitirles que fluyan que creen y ellos solos 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 se van a acomodar donde se tengan que acomodar con sus frustraciones con sus satisfacciones con un montón de cosas porque seguramente Manu Ginóbili muchas de las cosas que quiso hacer no las pudo hacer me gustó conocerte muchas gracias los rulos cayeron cuando? no no hace tanto bueno sí hace mucho pero llegó un momento que ya había zonas complicadas y preferí que fuera todo complicado igual todavía hasta se puede pasar un poco más viste ya la track a cero 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 pero pero te diría ya cuando empecé con el profesionalismo ya empezó a desaparecer 30 años por ahí me gusta porque habrás perdido el pelo pero no las manias esa gracias por venir gracias a ustedes esto es Luis Nogaresio entrevista hasta la próxima